Para dar a conocer el jurado del trofeo Manolete que otorga el Ayuntamiento de Linares y es un placer como digo ver aquí a representantes de las peñas y bueno colectivos del mundo taurino. Pues como digo estamos para la presentación del jurado del trofeo Manolete que como sabéis premia a la mejor faena de la feria de las fiestas taurinas de San Agustín del 2021. Pues este año para nosotros una satisfacción poderlo dar porque sabéis que el año pasado por las circunstancias en las que derivada de la pandemia no se pudo convocar y si es verdad quiero recordar que en el 2019 lo recuperamos después de unos cuantos años en el que no se había concedido. Pues para nosotros una buenísima noticia que la ciudad en la que la plaza de toros emblemática del coso de Santa Margarita pueda acoger nuevamente festejos taurinos pues es una gran satisfacción. ¿Por qué? Pues porque realmente van a venir toreros de gran relevancia, esperemos también tener reses de ganadería importantes, ya sabemos que son de reconocido prestigio y eso dará lugar a que en principio haya buenas faenas y podamos ver buenas faenas el día 27 y el día 28. Todo esto conlleva que haya tres festejos taurinos en este caso porque el día 29 hay una de rejones, pues bueno crear gran impacto también socioeconómico en la ciudad que tan necesitada está. Nos gustaría dar las gracias a todos los colectivos, muchos de vosotros estáis aquí presentes, también a la empresa, pues bueno, pues porque ponen de su parte siempre para que se pueda realizar esta celebración a esta feria taurina. Los días grandes de San Agustín tienen el sello de grandes faenas que han quedado para el recuerdo. Las faenas que a lo largo de la historia han recibido este galardón. Nos gustaría destacar pues a nuestro querido José Fuentes, Palomo Linares, Enrique Ponce, Manzanares, José María Manzanares Padre, Curro Díaz o José Tomás, pues han sido algunos de los maestros que han recogido este trofeo en la arena del coso de Santa Margarita. Será este 28 de agosto cuando José María Manzanares, que es el ganador del trofeo de 2019, pueda recoger su trofeo. El trofeo Manolete realmente es un galardón muy codiciado por los toreros, porque lleva el nombre del padre de la autauromaquia moderna y porque se entrega en una ciudad que es de reconocido prestigio taurino. Trofeos como este reconocen la mejor faena, como hemos dicho, de la feria. Bueno, esperamos que los toreros pongan todo de su parte y que además también, bueno, pues los toros envistan, sean bravos, pero también sean nobles, ¿no? Y podamos disfrutar de una tarde pues de talento, de arte y de valentía. Y ahora voy a pasar a nombrar el jurado que integra este año el trofeo Manolete. Como presidente, el alcalde de la ciudad, Raúl Caroacino. Y como vocales tenemos a Juan Manuel Casado Saez, aficionado taurino. Ángel del Arco, crítico taurino. Benito García, chicano, ganadero. Juan Antonio Marín, bautista, representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén. Diego Sánchez Muñoz, representante de la Asociación Cultural Taurina Lagartijo. Juan Fernández Gutiérrez, representante de la Corporación Municipal. Francisco Martínez Sánchez, asesor de la Plaza de Toros de Linares y como secretario Luis Carlos Moya, secretario de la Comisión Municipal de Festejo. A mí me queda pues desearle suerte realmente a todos los toreros que van a optar este año, en el 2021, a este galardón, ¿no? Y subrayar también que desde el área de festejo del Ayuntamiento de Linares vamos a continuar trabajando, bueno, por impulsar proyectos e iniciativas que redunden en el brillo y el prestigio de nuestra feria, de nuestra fiesta taurina y que además sean disfrutes de todos los linarenses y todos los que nos visiten en estos días. Actividades de este tipo van a generar, pues bueno, un impacto socioeconómico que la ciudad necesita y además impulsa el desarrollo proyectando la imagen de Linares, bueno, pues fuera de nuestras fronteras.